¿Por qué Figueroa? Donde existe más deforestación en el mundo En los últimos años en el Chaco Tenían una de las tasas más altas de deforestación Tenemos un país totalmente contaminado Vemos la cantidad de agroquímicos Que se utiliza en nuestro país Una agricultura, digamos Que supuestamente ayudó al crecimiento del país Pero no se ha notado eso en la calle Pero no es por falta de leyes Si existen leyes En el ámbito ambiental, por ejemplo Tenemos las mejores leyes del mundo Para hoy fue el primer país Uno de los primeros países en el mundo Que ha establecido a nivel constitucional El derecho a la calidad de vida El derecho a un medio ambiente Digamos, donde se busque el equilibrio Entre el crecimiento Y el desarrollo humano El primer país después de Portugal Quiere decir que no es el problema legal Como muchas veces decimos Sino el problema son los valores Una falta de educación a la cultura Y a la legalidad Un fenómeno sociológico Estudiado y analizado profundamente Se habla de forma esporada De la mafia Mafia no es cualquier cosa Mafia no es simplemente una organización criminal Como comúnmente se dice Mafia es un fenómeno que surgió Que nació en Sicilia y Italia Y que con el correr de los años Esa mafia En la década de 50, 60 Se convirtió en cosa nocha Y esa cosa no La tiene sustentando Lo que llega a Sudamérica A Catatina, Brasil y Paraguay Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria El octavo arte les da la palabra Un proyecto de Grimes de Energías Y Ecotv Comunitaria Mientras no analizamos El problema de la mafia en el Estado Porque el problema es la mafia No la dependencia del poder judicial Y el poder político solamente ¿Por qué el poder judicial Depende del poder político? Porque hay una magia Que maneja el Estado Inclusive en Italia Por ejemplo se habla de Estado-mafia Y se habla de la mafia-Estado Hay una interrelación Mi propuesta es Que habrá un debate Entre las diversas organizaciones Sociales y civiles Y de igualdad Del problema de la mafia en el Paraguay Y también ¿Qué hacemos como anti-mafia? Porque creo que hay mucha La mayoría de la gente En el Paraguay Hay gente que quiere luchar Contra la mafia Y debemos iniciar con eso Porque todos los problemas Que tenemos en el Paraguay La pobreza La desigualdad social El problema de El transporte que tenemos El problema del medio ambiente Es un problema Justamente porque la mafia Hace varias décadas Se ha apoderado De la ciudad de Paraguay Y mientras esa mafia No la combatamos Vamos a tener problemas Muchísimos problemas O sea Ataquemos las causas No los desventos del problema El Paraguay La mafia está en el Estado La mafia Si bien es anti-Estado ¿Por qué es anti-Estado? Aparentemente Porque la mafia No viola el derecho Ni es el derecho Pero utiliza el Estado Para cumplir Entonces el propósito Esta es mi propuesta Que incluyamos Como un temario En el futuro Para debatir Lo que es la mafia En el Paraguay Si estamos o no Los ciudadanos Realmente comprometidos En luchar contra la mafia Porque tenemos Tenemos el cuento Contra la mafia En la realidad Son los campesinos Por eso Han sido asesinados El día de mañana Que ustedes escuchan Siempre hay que ser Clógicamente Si ustedes escuchan Un juez asesinado O un fiscal asesinado Ahí van a saber Que realmente Es el poder judicial Esa es la realidad Empezó a luchar contra la mafia Nada más Estamos presentando La puesta en valor Digitalización y reedición De archivos valiosos De la Fundación EcoCultura El rescate audiovisual del Paraguay Iniciado en 1990 Hoy renace con fuerza Apoyados con el proyecto El octavo arte Les da la palabra Amigos de Francia De la asociación Granos de Energías Hacen posible Que les presentemos Nuevos capítulos televisivos Para ir descubriendo Y valorando Nuestro país Y su cultura Nuestras riquezas naturales Y nuestra gente La televisión digital Del nuevo milenio Rescatando y valorando Nuestro MbaETET Y su cultura Nuestro MbaETET Nuestro Mbaete ¡Gracias!